La Catedral de Iquique Estación de trenes La Catedral de Iquique Lucas Esmeralda Lucas Esmeralda Ya, no vemos. ¡Ah, el parque! No, pero ese sin que no lo alejaba. No, pero ese sin que no lo alejaba. No, pero ese sin que no lo alejaba. Me dejaste sin tu amor, por eso te canto esta canción. ¡Ah, el parque! Bailando, bailando Bailando, bailando